Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Instituto por la invitación de estar acá. Yo solo quiero dejar planteado unos cuantos puntos importantes que creo que van un poco a la respuesta a lo que dijo el señor moderador. Yo creo que ciertamente estamos ante una nueva realidad. Yo me he preguntado, siempre hemos tenido crimen organizado dentro de las democracias. Eso es una realidad que siempre ha existido. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Y qué fue el factor detonante para esos cambios? Yo diría que fundamentalmente lo que hizo la revolución bolivariana es introducir un nuevo modelo donde los estados buscan como instrumento de estado al crimen organizado. Y eso es nuevo. Entonces, nosotros hemos desarrollado en nuestros estudios el concepto de la empresa criminal conjunta bolivariana. Yo creo que es un gran error pensar que son gobiernos normales, que son gobiernos que funcionan así en aislamiento, uno u otro. Y es un gran error de parte de la política y el entendimiento de Estados Unidos en cuanto a lo que pasa en América Latina. Es ver cada país como un problema aislado. Venezuela es un problema, Nicaragua es un problema, Bolivia es un problema. Y no entender que es una empresa conjunta dirigida por gobiernos que ahora aceptan como necesidad la incorporación del crimen transnacional dentro de sus estructuras. Yo creo que eso es fundamentalmente distinto a lo que habíamos visto antes. Muchos aquí saben de la experiencia de Bolivia con la dictadura de García Mesa en el año 80. ¿Qué pasó? Entró un narcodictador, todo el mundo dijo que no y cayó en nueve meses. Eso era un modelo tradicional. Ahora entra un estado criminalizado y tiene, como varios han dicho, unos apoyos internacionales impresionantes. Y entre ellos mismos se pueden mover para mantenerse en el poder casi permanentemente. Entonces, lo que estamos viendo ahora, ¿cuál es? Cuando hay sanciones al oro de Venezuela, oro ilegal saliendo, ¿qué hacen ahora? Vuelan el oro a Nicaragua, país amigo de Nicaragua, donde no está sancionado, al mercado internacional. Llega Turquía a sacar el oro y va al mercado internacional. Yo estuve hace unos años en un encuentro de la OTAN con un general que hablaba de la situación, del problema que tenía Estados Unidos con Rusia. Y él dijo una cosa que a mí me parece excelente para describir lo que pasó con los bolivarianos en América Latina. Él dijo, mira, nosotros vemos a Rusia como si estuviéramos todos jugando un partido de fútbol. Un poco lo que dijo el señor moderador. Tenemos tarjeta amarilla, tenemos tarjeta roja, sabemos que estamos, cuáles son las reglas, dónde está la línea de foul y toda esa cosa. Pero en realidad ellos están jugando polo en nuestra cancha de fútbol. Todas nuestras reglas les importan realmente un carajo. No están en ese juego, están haciendo otra cosa en esa misma cancha. Y nosotros cuando sacamos tarjeta amarilla pensamos que eso nos va a asustar. Y sacamos tarjeta roja que van a salir del campo, de la cancha de fútbol como deberían. Y en realidad no tiene nada que ver como ellos están viendo la realidad. Entonces yo creo que esa es la realidad que estamos enfrentando hoy en día en América Latina. Muchos han hablado de la sistematización, de la legalización, de la deslegitimación de la oposición, de la criminalización de la prensa, etcétera, etcétera. Pero esas son cosas premeditadas para cambiar permanentemente las reglas del juego. Donde ellos pueden apoderarse del Estado y cuando pierden eso, como ha hecho Venezuela, como ha hecho Nicaragua, cuando pierden sus economías legales, pueden reemplazar esas economías legales por lo ilegal que, por ser el Estado mismo el que está participando, se debe legal en ese Estado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cuando Venezuela decide exportar tres toneladas de cocaína de Venezuela a Irán y ambos países aceptan que ese cargamento es legal de puerto a puerto, en esa realidad para esos dos países es legal. Entonces tenemos una división muy fuerte entre las definiciones no solo de la democracia, sino de la legalidad e ilegalidad en el continente. Entonces, yo creo que estamos en un proceso donde necesitamos reevaluar fundamentalmente lo que estamos viendo y cómo analizamos las respuestas que podemos dar. Porque hablar de Cuba hoy en día como Cuba no tiene sentido para mí. Hablar de Venezuela como Venezuela no tiene nada que ver. Hablar de la estrategia de tener Estados conjuntos donde ellos pueden movilizarse y cubrir las debilidades cuando ocurren en otros países es lo que les ha dado fortaleza y es por qué hoy en día Nicolás Maduro sigue en el poder. Hoy en día los seguidores de Castro siguen en el poder en Cuba y Evo Morales y sus seguidores en Bolivia, etcétera, etcétera. Yo creo que el gran ejemplo de cómo se puede cambiar es lo que han hablado anteriormente, es en Ecuador, donde realmente hubo un cambio radical que costó muchísimo, es sustraerse de esa maquinaria. ¿Cuál es el beneficio? Y con esto voy a hacer un ejemplo para demostrar de lo que estoy hablando. Cuando Venezuela, Hugo Chávez quiso lavar montones de dinero, ¿cuál era el aparato específico diseñado para eso? PDVSA. Por PDVSA se lavó mínimamente 40 mil millones, pero probablemente mucho más. Y como lo hacían, era de Estado a Estado. Entonces, ¿qué hace Hugo Chávez con Daniel Ortega? Creen en Nicaragua una refinería de petróleo que supuestamente se iba a llamar el supremo sueño de Bolívar. Y en papel, esa refinería iba a costar 4.6 mil millones de dólares para llevar el petróleo de Venezuela a Nicaragua para ser refinado. Como era de Estado a Estado, pues los contratos eran secretos. Y cada año, Nicaragua publica cuánto ha gastado en esa refinería como Estado. Hasta el momento suma más de 800 mil dólares, millones de dólares. Ese es un campo baldío donde no hay nada. Pero el simple hecho de que el Estado haya declarado que el dinero ha sido gastado en una cosa, controlan el Ejecutivo, controlan la parte judicial, controlan los fiscales, ¿quién va a investigar para denunciar que ese campo de petróleo realmente no existe? O esa refinería no existe. Entonces, tranquilamente, de Estado a Estado, en cuatro años lavaron 800 millones de dólares a través de ese mecanismo. Y es solo uno de muchos que ha existido. Entonces, yo creo que tenemos que pensar también en las otras amenazas que vienen. Tenemos hasta el momento los bolivareros bien desarrollados, pero yo diría que hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta hacia adelante. El primero son las pandillas, especialmente la Mara Salvatrucha, MS-13, en El Salvador y en el Triángulo Norte. Y el segundo es el papel de nuevos estados que no son bolivarianos, pero se han criminalizado profundamente con un poder real del crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica. Tenemos ahora el gran problema en El Salvador de un nuevo estilo de dictadura, no ideológica, sino vinculado a otros elementos. Tenemos en Honduras un presidente tremendamente cuestionado por el narcotráfico y Guatemala con sus problemas de siempre. Entonces, yo creo que no es solo los bolivarianos, yo creo que son el eje, pero estamos viendo también nuevos modelos que tenemos que pensar, analizar y ver cómo vamos a responder a estos nuevos esfuerzos para tomar control del Estado y cambiar el modelo de los estados tradicionales. Muchas gracias. Gracias.